Ok, estamos en la pregunta 5 de la práctica 2, donde nos hablan de un barbero que afeita a todos los que no se afeitan solos en el pueblo y no afeita a los que se afeitan solos. Entonces, si él se afeita solo, como él no afeita a los que se afeitan solos, entonces no se afeita a sí mismo. Pero si no se afeita a sí mismo, o sea, no se afeita solo, ahí dicen que él afeita a los que no se afeitan, entonces sí se afeita. Entonces es una paradoja que cualquier respuesta, tanto decir sí como contestar no lleva a una contradicción. Ahora, hay gente como muy pilas que, bueno, hay posibilidades, ¿no? Bueno, en inglés queda mejor, porque en casiano al decir él ya se implica masculino, pero cuando en inglés dicen the barber, una posibilidad es que sea mujer. Entonces no necesita afeitarse. O bueno, o bueno, es lampiño, o sea, no le crecen, a ver, o te no le voy a hablar la misma, bueno. Ok, a ver. Las seis, ah, bueno, pero tengo que parar de grabar. O bueno, lo voy a hablar. Gracias.